Me dijeron en la calle que por mi tu andas preguntando Ya no se que te dijeron pero amores yo me ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tu que me mantenga Deja ya tu huequito tu no me enamores Yo no necesito un hombre que me joda yo compro mis cosas Tu no me controlas de estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases tampoco prensa tu ropa Si lo que estas buscando entonces voy a buscarlo en otra Tampoco se cuestionarte pero si se va de amor Si lo que quieres es que esta encerrada entonces no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no y no Tranquila mami que yo estoy claro a tu cosa que yo me lavo mi carro Se lo que siente y no le de mente yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto que tenga fondo y que le sobre la quita Yo no te lavo los clases tampoco prensa tu ropa Si lo que estas buscando entonces voy a buscarlo en otra Tampoco se cuestionarte pero si se va de amor Si lo que quieres es que esta encerrada entonces no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, que no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no